Cinco años reconstruyendo la confianza en Morelos. En estos cinco años, en Morelos hemos establecido las bases para el despegue de la economía con pleno respeto a la sustentabilidad. Luego de 20 años sin inversión pública en conectividad ni infraestructura de generación de energía, con grandes proyectos carreteros, la recuperación del ferrocarril, la puesta en marcha del gasoducto y la termoeléctrica de Huesca, hoy tenemos las condiciones para convertirnos en el núcleo logístico más importante del centro del país. Hace cinco años las grandes empresas estaban sin crecer en sus inversiones. Los turistas nacionales y extranjeros optaban por otros destinos de viaje. Hoy las grandes inversiones regresan. Hay seguridad y Morelos prioriza la conciliación para la impartición de justicia laboral. En el 2017, el crecimiento de la actividad económica de Morelos fue de 4.6%, el doble que a nivel nacional, 2.2%. Esto se debe principalmente al crecimiento del sector industrial y el componente de la construcción. Apoyamos a 26.324 empresas morelenses con Fondo Morelos. Morelos es más competitivo. Ocupó primer lugar del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. Para fortalecer el mercado interno, modernizamos 24 mercados con una inversión de cerca de 250 millones de pesos en beneficio de 4.000 locatarios. Creamos la marca Orgullo Morelos, micro y pequeños empresarios que generan productos de alta calidad y fomentan el mercado interno. Desde 2015, el programa Morelos Territorio de Emprendedores ha beneficiado a 5.000 emprendedores, con la creación de 300 nuevas empresas. Derivado de las recomendaciones que la OCDE hizo a través del Estudio Territorial de Morelos 2017, se consolidó el Consejo de Capital Humano para impulsar el desarrollo económico, generar empleo, aumentar la productividad, la consolidación del polo logístico en la entidad y mejorar la pertinencia educativa para el mercado laboral. Morelos es la primavera de México, el mejor destino turístico de la zona centro del país. Su riqueza cultural, histórica, natural y social lo colocan como referente internacional, además de consolidarse como un destino turístico incluyente, accesible e igualitario. En cinco años hemos logrado que 19.925.841 personas disfruten, sientan y vivan la tierra del general Emiliano Zapata Salazar. Como un compromiso de Visión Morelos, se invierte en el sur de Morelos, por lo que tras 30 años de abandono, rescatamos cuatro playas ejidales y el malecón del lago de Tequesquitengo. Creación e implementación del programa de fortalecimiento en municipios más importante en la historia turística de Morelos. En la gastronomía como producto turístico de Morelos, participamos en el Festival Internacional Cervantino y generamos eventos especializados como la Feria de la Asesina y Tianguis Grande, la Feria del Pescado, el Festival Mitotl y el Encuentro de Cocineras Tradicionales de Morelos en Tepoztlán. Creamos la primera Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología Estatal. Generamos un modelo a seguir a nivel nacional en ciencia, tecnología e innovación que consolida el ecosistema de innovación de Morelos. Impulsamos el emprendimiento entre los jóvenes morelenses mediante los programas Ideatun, TecnoCemit e Innovatik. El Foro Internacional Alternativas Verdes ha contado con la participación de más de 20 mil asistentes y se han realizado cerca de 600 encuentros de negocios. Estos cinco años, promoviendo el desarrollo integral, la economía basada en el conocimiento y las ventajas competitivas de nuestra situación geográfica, estamos reconstruyendo la confianza en Morelos. Cinco años reconstruyendo la confianza en Morelos. Me llamo Reina Redondo Rodríguez y mi empresa se llama El Castillo del Sabor, porque la reina soy yo. En el año 2015 yo tomé un curso que se llama Territorio de Emprendedores. Así como yo, cinco mil personas lo han tomado en 22 municipios y este año vamos a completar los 33 municipios. Este curso nos da las bases para tener un proyecto de negocios. El proyecto de negocios es básico para tener tu empresa. Si tú tienes tu empresa y sabes lo que es sus cimientos, su visión, todo lo que tú tienes que tener firme en tu empresa, tu empresa se va a preservar, va a crecer, va a superar todos los obstáculos. Y en el 2015 soy empresa de la mujer morelense. Gracias a ese apoyo mi empresa ha crecido. Gracias a la capacitación yo he crecido como persona. Constantemente Secretaría de Economía nos da capacitaciones, nos da cursos y yo no me los pierdo, porque gracias a ellos mi vida como empresaria ha mejorado, he crecido mucho. Vendemos pasteles para eventos, bodas, 15 años. Nuestro estado se ha convertido en el paraíso turístico de las bodas y es ahí donde tenemos nosotros la mayoría de nuestros clientes. Nosotros tenemos clientes que vienen de otro estado a hacer su boda a Jutepec, a Cuernavaca, a Tequesquitengo. Y ahí estamos nosotros presentes con lo principal, el pastel. Muchas gracias, los invito a que crezcan como empresarios, a que tomen todas las capacitaciones posibles, porque eso nos da las bases para no caernos, para seguir creciendo. Muchas gracias, señor gobernador. Yo soy Georgina Segura Pastrania, originaria de Xochocotla, Morelos, lo cual me da mucho orgullo decir que pertenezco a este pueblo náhuatl. Soy creadora de Ashley Alimentos Nutritivos. ¿Qué quiere decir Ashley? Ashley es una palabra náhuatl que significa semilla, porque las semillas son la fuente de producción de esta empresa. Elaboramos productos a partir de chícharos, lentejas, maíz, cacahuates. Y esto ha innovado el mercado de las llamadas botanas, porque estamos proporcionando productos saludables, con un buen proceso de producción, con buenos ingredientes de calidad, para que todos los consumidores nos veamos satisfechos de los productos que son saludables, pero en este caso de los productos de Morelos. Hemos tenido la participación dentro del equipo de Orgullo Morelos. Orgullo Morelos ha sido una aportación de esta etapa de gobierno muy interesante, porque nos agrupa. Y entonces estamos participando para conocer nuevas experiencias, nuevas formas de hacer negocios. Nuestros productos, los de Ashley, están desde Cancún, pasando por algunos estados y hasta Los Cabos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues hay que arriesgarse a exportar. Yo agradezco a todo el equipo de Secretaría de Economía, a todo el equipo de Orgullo Morelos, que estén día a día con nosotros. Muchas gracias. Soy Miguel Ángel Baena Reséndiz, comerciante del mercado Lomas de la Selva. Me congratulo en saber que tenemos nosotros el apoyo del gobierno del Estado. Los mercados a lo largo de mucho tiempo han sido abandonados o no les ha tomado la atención los municipios. Los municipios han dejado un poco de lado el aplicarle recurso a los mercados públicos. Nosotros, en lo particular el mercado Lomas de la Selva, ha tenido un deterioro durante 35 años, 40 que tiene de vida, de sus puertas, de su techado, de su iluminación. Y ahorita con el apoyo que hemos tenido del gobierno del Estado se ha cambiado todo este aspecto. Hemos planteado iluminación a todo el techo, hemos cambiado las láminas translúcidas, hemos cambiado todos y cada uno de los portones de acceso al mercado. Y esto nos está brindando a nosotros, primero, una mejor imagen, segunda, una seguridad para todos los comerciantes, así como para todo el público consumidor que asiste a este mercado y que nos beneficia con sus compras. Es importante este apoyo y es de agradecerlo al gobierno del Estado de Morelos, porque esto nos da una nueva esperanza de poder crecer en el comercio aquí en el Estado de Morelos. A nombre de mis compañeros, muchas gracias. En lo particular he tenido mejoras en mis ventas que no creí que pudiera ser posible con una simple o un gran apoyo que se nos ha dado en la mejora de nuestras instalaciones. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Centeno y soy dueño de la marca Saludable.mx. Nosotros nos dedicamos a la comercialización de medicamento homeopático, productos naturistas y helado de yogur. Mis padres, de los cuales yo estoy orgulloso, en algún momento me inculcaron todo lo que es el giro de la medicina alternativa y de esta forma yo he estado inmerso en este mundo. Yo decidí emprender, decidí innovar y de alguna forma analicé el mercado. Yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿cuál es la tienda naturista más fuerte de todo México? Y realmente si se pone a analizar el mercado, pues ni siquiera es naturismo lo que vende como primer nivel, sino es el helado de yogur. Entonces, a raíz de eso nació la marca Saludable.mx. Gracias a ello, y al acercarme a las autoridades, pude empezar con el proyecto y emprenderlo. Fue así en estos momentos como empecé a construir la primera tienda modelo franquicia en Centro Cibeles, Jutepec, lugar donde tendremos el espacio para los productores de Orgullo Morelos, artesanos morelenses y fomentaremos el comercio local. Gracias a la Secretaría de Economía, de alguna forma, yo he podido acceder a distintos programas. Al igual que yo, por ejemplo, mil setenta y cinco empresarios hemos podido acceder a la red de incubadoras de empresas. Nos han apoyado con el costo de las becas y yo he podido formalizar mi proyecto. De alguna forma, también yo pude incluirme en el programa de Orgullo Morelos, el cual me ha apoyado y me asesoró también para la cuestión del registro de marca y la imagen de mi empresa y me ha permitido participar en diferentes exposiciones. Tuve el gusto y la fortuna, junto con varios compañeros empresarios más, de representar a Morelos en la Semana Nacional del Emprendedor 2017 y actualmente el proyecto de Saludable MX estoy participando en el Premio Nacional del Emprendedor. He logrado acceder a otro apoyo más, que en este caso es el equipamiento de tecnologías de la información. Pude adquirir equipos de cómputo, pude adquirir terminal de punto de venta y con esto mejoré totalmente mi gestión de mis gastos y mis ingresos. Como pueden ver, el gobierno del Estado, Secretaría de Economía, Fondo Morelos, tienen todo un abanico de posibilidades, tienen todo un abanico de apoyos, si eres emprendedor, si eres empresario, los invito a que se acerquen, porque realmente están apoyando. Y mis respetos y mi reconocimiento para todos los que representan estas instituciones. De antemano, muchas gracias. Mi nombre es Eduardo García Jiménez. Soy el presidente estatal del Consejo Intermunicipal Pro Turismo Morelos. Este consejo está constituido por regidores, directores de la área de turismo, así como turoperadores, guías y vigías del Estado. Hemos coadyuvado a los productos turísticos que se han estado realizando, como es la ruta de los conventos y recientemente los nombramientos a pueblos con historia y tradición. Hemos ayudado a capacitar a prestadores de servicios, como es Inteligencia de Mercados y los diferentes destinos de las ferias en muchos estados que hemos llevado en conjunto con la Secretaría de Turismo. Mi agradecimiento al señor gobernador, a la Secretaría de Turismo, así como a todos los actores políticos en el ramo turístico. Muchas gracias. Nosotros hace un poco más de 10 años tomamos una tienda de abarrotes. Mis papás, mis hermanos, yo, hemos luchado para irla levantando poco a poco. Nunca habíamos recibido un apoyo para crecer, era levantarse temprano, trabajar con nosotros mismos, en la tarde ir a estudiar, llegar a la casa nada más a dormir, al otro día de misma manera, levantarse, compras, etcétera. La hemos ido levantando poco a poco. Hace como aproximadamente de un año y medio un amigo nos contactó con la Secretaría de Economía, el cual nos dieron un apoyo para entrar en un programa que se llama Fortalecimiento a la Tienda Itamorelense, el cual nos ayudaron a crecer en la infraestructura, mejorar la imagen, tecnología. La verdad, estamos muy agradecidos. Hemos crecido mucho. En lugar de llamarnos tienda de abarrotes, nos llamamos ya mini-súper. De igual manera, gracias a eso, tenemos otro mini-súper más y esperamos, vamos por el tercero y esta administración ha trabajado y esperamos que sigan trabajando así para que mucha más gente tenga ese apoyo y sigan creciendo las personas que quieran emprender y seguir creciendo nuestro estado. Muchas gracias. Soy Laura Palomares, soy investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos. Yo soy biotecnóloga farmacéutica y tal vez no estamos muy conscientes, pero la gran mayoría de los medicamentos en México son extranjeros, somos totalmente dependientes de la industria extranjera. ¿Qué pasó en Morelos? Pues se fundó la primer Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en el país y además esta secretaría es dirigida por la secretaria, que es una científica. Esto nos permitió tener una cercanía con la secretaría que antes no existía, en particular en el campo de la medicina biotecnológica, gracias al apoyo de la secretaría, fundamos en el Instituto de Biotecnología un laboratorio de alta especialidad llamado LAM de Cariño y en este laboratorio somos capaces de realizar la caracterización de medicamentos biotecnológicos que algunos de ellos ya están llegando a todos ustedes, utilizando metodologías de alta tecnología que antes no existían en todo el país. La fundación de este laboratorio nos permitió cerrar un círculo virtuoso, que es la colaboración de la academia en el Instituto de Biotecnología y de la COFEPRIS, que es la entidad del gobierno federal encargada de regular nuestros medicamentos y la industria. En el AM hay más de 15 clientes de la industria que ya tienen, como dije, algunos productos que han llegado al mercado gracias al apoyo del laboratorio. Además, en el AM se da trabajo, empleo de súper alta tecnología a doctores y maestros que antes no tenían una opción de trabajo en el área de biotecnología farmacéutica en el estado. Finalmente, el AM logró obtener la certificación ISO 9001-2015 también gracias al apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Estado. Morelos es líder en biotecnología en el país, no sólo gracias al Instituto de Biotecnología, sino gracias a otras instituciones que también se especializan en el campo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Vengo de Huellapan a platicarles un poquito de la comida tradicional que se ha perdido. y yo aprendí a cocinar desde muy pequeña gracias al apoyo de mi abuela y de mi mamá. ¿Qué es lo que preparamos? Preparamos toda la comida de recolección, de tradición y de supervivencia. ¿Por qué lo caracterizamos así? Porque la tradición, pues llamamosle al mole, que también se prepara con tamales y todo es molido en metate. También utilizo mucho el molcajete, las cazuelas y utilizo el barro para cocinar y el carbón y la leña. Entre los platillos de rescate tenemos las tortitas de chilacayote que hemos presentado en Tepoztlán y que con ello nos llevamos un primer lugar. A ese platillo lo llamamos de supervivencia. También tenemos otro platillo que el que nos ha hecho ganadores de varios eventos es el citlalmole. ¿Qué quiere decir? Mole de estrella. Está hecho a base de un quelite que se llama chilimago en náhuatl y en español jaramao. Esta hojita se parece a la hoja del rábano que la preparamos con chile pasilla, agua, sal y lo que yo siempre he dicho, mucho amor en todos los platillos. Así es que me gustaría agradecer a la Secretaría de Turismo por haberme invitado al concurso del distintivo. Bueno, me da vergüenza decirlo, ¿verdad? Pero bueno, me llevé el primer lugar en el distintivo Ven a Comer. Gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo. Gracias, señor gobernador, por ese apoyo y a su vez por reconocer esos platillos que se están perdiendo. Muchas gracias. Seguales, Emil, bonita tarde a todos. Yo soy Jorge Mátar Vargas, presidente de Canasintra, delegación Morelos. Yo les voy a platicar de los casos de éxitos. Todos estos son casos de éxito. Realmente lo que nosotros queremos decirles es que el desarrollo de puntos de atención enfocado a fortalecer el desarrollo de emprendedores y MIPIMES dentro de los sectores empresariales del Estado es lo que generan las cadenas productivas que desarrollan los empresarios y generan los canales de comercialización y nos ayuda a fortalecer las empresas en el Estado de Morelos. ¿Qué les voy a platicar? El crecimiento sostenido. Iniciamos en 2013 con seis centros, al día de hoy somos nueve. Hemos vinculado más de 28 mil emprendedores y más de 8 mil 900 MIPIMES. Esto nos da un total de 37 mil atenciones en el Estado. Esto se traduce en una inversión de 21 millones de pesos en el Estado. Yo creo que esto merece un aplauso de todos ustedes. Los casos de éxitos que ustedes han visto en este momento no serían si no fuera por un apoyo, si no fueran porque se les quitó la pena de decir yo necesito esto, quiero hacer, necesito hacerlo y en función de eso se acercaron. No voy a hablar de Banca de Desarrollo, no voy a hablar de Nafinza, no voy a hablar de Fondo Morelos, que son alternativas increíbles que tenemos en el Estado. Yo se los digo, ningún Estado en el país tiene las alternativas de poder hacer negocio como la tenemos nosotros en el Estado de Morelos. Les doy las gracias y los invito de verdad a que se acerquen a cada uno de los puntos de la red, porque en función de eso el éxito de su negocio va a estar asegurado. Muchísimas gracias. Queridas amigas y amigos, la modalidad de este balance temáticos que hemos hecho el de salud, hemos realizado el del campo de Morelos, hoy estamos viendo el tema de economía, turismo que es fundamental y una parte que no habíamos desarrollado en Morelos que es economía del conocimiento. Yo quiero agradecerles a todas y a todos su presencia. Sé que muchas amigas y amigos querían estar aquí también, pero lo que queremos es generar la participación del testimonio de quienes han sido los actores de esta realidad en estos cinco años. Hemos escuchado algunas y algunos de ellos. Reina, que realmente nos llevó a una degustación increíble de lo que se hace y lo que hacen nuestras cocineras, pero que hemos recuperado también esa visibilidad de esta cocina que no se encontraba con tal visibilidad y tal reconocimiento ahora nacional e internacional. Quiero decirles que la primera cosa que enfrentamos hace cinco años, o les digo, es que no teníamos infraestructura suficiente. Ustedes lo saben, llegar a Morelos era realmente un reto. Cruzar a una boda en el sur del estado significaba una verdadera aventura y era común escuchar a muchos de los invitados a las bodas que la comida empezaba a las cuatro o a las cinco de la tarde, porque todos tenían dificultad de poder arribar a esa recepción en virtud de la situación de congestionamiento que teníamos en nuestras vías de comunicación. No digamos para los que venían de la Ciudad de México y querían llegar a Cuautla o al oriente del estado, el transitar 26 kilómetros de la Pera a Huacalco se hacen a veces hasta 40 minutos. Esta realidad también de incomunicación en la zona oriente nos llevó a realizar la primera gestión con una gran respuesta del gobierno federal para hacer los cuatro carriles libres de toda la vía que viene del oriente del estado y una vía y un tramo que todavía facilita más el arribo de visitantes de la autopista de Amecameca que nos permite esta conectividad por la zona oriente. Tardaron más de 20 años cuando se decidió anunciar la construcción de una autopista. Incluso hubo un gobernador que dio un banderazo del inicio de ese proyecto y no caminó ese proyecto por las dificultades del derecho de vía y por lo que implicaba la negociación y convencimiento a los habitantes de esas zonas. Así como para algunos era imposible llegar a un acuerdo en Tepoztlán para una autoridad y convencer a los amigos de Tepoztlán a que accedieran a que hiciéramos los cuatro carriles, no los hemos terminado porque tuvimos la paciencia suficiente de ganar en los tribunales los amparos de 12 personas que a pesar de la consulta y a pesar de las asambleas con ejidatarios y comuneros quisieron demostrar su punto de vista por encima de esa decisión democrática de los habitantes de Tepoztlán que estando de acuerdo en la ampliación en ejercicio de sus derechos nos llevaron casi dos años en tribunales hasta que pudimos demostrar que el impacto ambiental y la necesidad de esa vía era totalmente correcta. Terminaremos el gobierno y veremos que por fin podremos transitar esa vía de 26 kilómetros en cuatro carriles y llegar hasta Cuautla en un tiempo que hoy hacemos en esos 26 kilómetros. Esto nos permite tener inversiones como Six Flags que tomó la decisión de venirse a Morelos y no a Cancún o a Hidalgo a pesar y con el compromiso de la dificultad de la llegada de visitantes pero convencidos de que la siglo XXI la entrada del oriente con la autopista Mecameca y con la ampliación de Tepoztlán la conectividad es una realidad y va a ser ya totalmente factible y posible. La siglo XXI se realiza por parte del gobierno federal cuando teníamos el 90 por ciento del derecho de vía a cambio del compromiso de terminar y hacer una vía express en Cuernavaca no un segundo piso que querían hacernos fue una discusión de más de un año no fue fácil hacer esta vía express ya ha sido deslindado con claridad la responsabilidad de las fallas que hubo porque no la hicimos nosotros es una obra federal bajo reglas federales pero fue la gestión que hicimos a cambio de hacer el intercambio de la siglo XXI que nos pagaran el derecho de vía y poder terminar el puente de Apatlaco que parece ser que el milagro se va a cumplir. Es el puente que está bajando del distribuidor vial de Cuernavaca que es un puente espectacularmente importante después de más de siete años está parado se consiguió el presupuesto por gestión nuestra con las y los diputados y logramos hacer ya el compromiso de que se haga ese puente para conectar nuestro aeropuerto pero ¿qué nos pasaba para poder tener un desarrollo industrial? para tener condiciones de que Nissan no se fuera no se fuera Aguascalientes porque su inversión es muy cuantiosa en Aguascalientes ¿qué nos pasó cuando nos percatamos de que Zangobain tenía años esperando el gas? estaba trayendo gas y era inconveniente ampliar su inversión y la pensaba hacer en otra parte del estado del país perdón porque no tenía el gas natural y era muy costoso estar importando por pipas gas licuado a sus plantas de altas temperaturas para hacer los parabrisas ¿qué pasaba con Brixton? Brixton estaba a punto de abrir otra planta fuera de Morelos porque no tenía después de 10 años de estar gestionándolo la conectividad a energía eléctrica de alta tensión para traer y tecnologías nuevas a base de alta tensión eléctrica y poder generar esas producciones innovadoras que hoy tenemos y así puedo detallarles muchas empresas hoy hemos tenido con el gas natural que imagínense la conversación con los amigos de la zona oriente el ducto que venía de Puebla y pasaba cerca del volcán Popocatépetl y cuál era la versión y la conversación no graco estás poniendo una bomba de tiempo y cuando hablamos de una termoeléctrica me decían nos vamos a quedar como tú sin pelo ¿por qué? porque eso provoca un problema grave para las células termoeléctricas si trabajan a base de vapor y a base de gas natural no es cierto que cause ningún daño no es energía atómica es temperatura y con temperatura generas electricidad es solamente eso pues trabajamos con la Comisión Federal de Electricidad trabajamos con mucha paciencia con todos los compañeros de la planta de tratamiento de Cuauhtla y los usuarios del río Cuauhtla y trabajamos con mucha paciencia con los pueblos y comunidades donde pasaría el ducto y amigas y amigos hoy tenemos gas natural ¿saben cómo se le llama al gas natural? la industria de las industrias quien tenga gas natural tiene acceso a grandes posibilidades pero otro tenemos otro tema no producíamos suficiente energía eléctrica dependíamos del paso que generaba la presa de Malpaso otras fuentes de energía y teníamos subestaciones que permitían que hubiera electricidad en Morelos pero no éramos autosuficientes que les pasaba a muchas empresas se les caía el flujo eléctrico y un flujo eléctrico que se cae para una empresa de alta tecnología es una necesidad es un problema económico porque se paran las máquinas bajan la intensidad de su producción y se rompe la línea de producción o se dañan equipos hoy con gas y termoeléctrica somos autosuficientes en gas y somos autosuficientes en energía eléctrica ya no dependemos del flujo de otras partes hoy Morelos le garantiza a un inversionista flujo eléctrico constante y gas natural para altas temperaturas ese es un cambio muy importante por eso estamos creciendo al 4.8 de hace dos años para acá hoy las empresas Nissan está empleando a mil nuevos trabajadores y ahora con el ferrocarril que vamos a abrir en Cuauhtla próximamente y una estación multimodal Nissan calcula producir una gran cantidad de vehículos como nunca antes va a abrir nuevas líneas de producción no va a cerrar la planta no robótica porque la nuestra no es robótica es la única de Nissan en el mundo que la mueven personas trabajadores en líneas de producción con la mejor mano de obra del mundo van a producir 110 mil vehículos que van a salir por ferrocarril los chasis la autopartes de los vehículos de Nissan se están haciendo ahora en Morelos tenían que traerlo de San Luis tenían que traerlo de otras partes hoy hemos hecho la cadena de valor y todos San Gobán hoy está doble a lo que encontramos su planta es dos veces más que la que encontramos cuando llegamos Sequisui es dos veces más de cuando llegamos a como están ahora y quieren el terreno de al lado para crecer más los que hacen los polarizados de vidrio Continental se viene a Morelos a producir equipos y llantas también y autopartes la gran empresa Continental que es una de las más potentes del mundo se instala en Cuauhtla próximamente y así empezamos a ver que se genera algo que la gente demandaba ¿de qué sirve que mi hijo estudie Graco si no tiene expectativa de empleo y tiene que irse? Ahora sí estamos vinculados con el Consejo de Capital Humano con este desarrollo industrial con la industria y la educación para poder sacar a nuestros hijos una expectativa de empleo Hagan una encuesta los muchachos egresados de la Utesla muchos de ingenierías la gran parte de ingenierías nuestras tienen una expectativa laboral de 80 a 90% terminando la escuela tecnológico de Zacatepec tecnológico de Cuauhtla por eso amigas y amigos todo esto que hicimos nos permitió otra visión ustedes me decían cuando me reunía con ustedes amigas empresarios Graco no queremos que el impuesto a la nómina se use para gasto corriente el gobierno se lo está comiendo en sueldos y en cosas del gobierno y yo me comprometí que a ese dinero que es producto del esfuerzo de dar empleo como es el impuesto a la nómina se revirtiera para generar el círculo virtuoso del financiamiento para hacer más cadenas de valor Fondo Morelos alguien lo dijo aquí presta como ninguna otra institución financiera a las mejores condiciones y ha podido prestar en estos cinco años mil millones de pesos gracias a un esfuerzo que hemos hecho por eso nació Orgullo Morelos empezamos con 48 pequeñas empresas ustedes conocen la historia de todas estas mujeres y hombres de Orgullo Morelos que son fundamentalmente empresas encabezadas por mujeres o empresas de matrimonios o empresas de jóvenes emprendedores que están empezando en su propia casa en algún lugar rentado empezando a generar una visión y una idea de querer generar una economía organizamos Orgullo Morelos ¿se acuerdan? empezamos muy poquitos con mucha ilusión pero con una clara visión de que esta era la oportunidad de crear todas las condiciones y las sinergias para que estos pequeños proyectos tuvieran todo el apoyo para el emprendimiento todo el conocimiento para el manejo de sus anaqueles y su visión de mercado se profesionalizaran tuvieran marca y juntos hiciéramos entre todos una marca genérica una sola marca genérica que nos distinguiera ser Orgullo Morelos es calidad ser Orgullo Morelos es formalidad ser Orgullo Morelos es entregar a tiempo las cosas y de calidad ser Orgullo Morelos es ser orgullosamente empresario de Morelos hoy tenemos hoy tenemos amigas y amigos más de cuatrocientas empresas Orgullo Morelos y que es eso que es esto que estamos haciendo mercado interno porque la materia prima de la cual habla Reina proviene del campo y estamos generando cadenas de valor de valor económico quieren saber ustedes que ha pasado en el campo hoy por cada peso que invierte un productor en el campo gana 3.5 pesos de retorno por el valor que tiene su producción y por la calidad certificada de sus productos que tienen abono orgánico agua certificada prácticas limpias y eso le da valor al producto que hacen ustedes cuando lo llevan al mercado eso es generar las cadenas de valor amigas y amigos hoy tenemos una economía de un mercado interno que no teníamos en Morelos estábamos todos desconectados cada quien se rascaba con sus propias uñas hoy hemos hecho un proyecto de política pública y estamos empezando a cimentar de micro a pequeñas de pequeñas a medianas y no dudo que muchas serán grandes empresas esta es la realidad de nuestra economía y mercado interno y déjenme decirles también que con la conectividad empezamos el turismo siempre hemos sido turísticos por naturaleza pero que generamos y aquí lo saben muchos aquí está el rollo Freddy y están también los amigos de balnearios de muchos balnearios que estoy viendo aquí el bosque balnearios San Ramón Iguazú todos muchos compañeros generamos toda una política de rescate de balnearios porque habíamos perdido el mercado de balnearios se nos habían ido a Hidalgo ya no venían a Morelos se iban a Hidalgo empezamos a generar y descubrir que había que mejorar las albercas había que tener temperatura en ciertos lugares con las albercas había que tener mejores baños había que tener mejores condiciones de equipamiento de nuestros balnearios y algunos empezaron con el proyecto con financiamientos que fuimos consiguiendo de empezar a hacer cabañas ofrecer hospedaje complementar no únicamente la alberca el tobogán y se acabó sobrevivieron algunos de los más fuertes pero los pequeños esta gran cadena histórica de valor de balnearios de Morelos la estábamos perdiendo estábamos en bancarrota no iba la gente hoy volvimos a construir esa cadena de valor hoy tenemos balnearios de mejor calidad están creciendo y el turismo creció en habitaciones más del 37% y más del 40% en visitantes porque además están volviendo a casarse nos creen que una vez que se casen aquí es la primavera ¿quién no se quiere casar? si promete la primavera para siempre y aquí se puede dar la primavera de México es Morelos y amigas y amigos hoy hemos recuperado el turismo de bodas ¿y saben qué implica el turismo de bodas? buena actividad económica para el que hace la comida para el que hace arregla el hotel se hace la más importante publicidad de Morelos porque muchos vienen de Nuevo León muchos vienen de Jalisco muchos vienen de muchas partes hasta del extranjero y se van enamorados de Morelos de la atención de la calidad de los servicios y fíjense ustedes que ahora con el sismo nos percatamos Elena y yo ¿por qué tanto apoyo de mucha gente y familias de todas partes? porque su vida y su amor y su vida y de pareja empezó en Morelos se realizó en Morelos fíjense qué interesante intangible que no conocíamos por eso el vuelco solidario encontramos algún amigo en una fundación extranjera o mexicana etcétera que nos dice yo aquí me casé o aquí se casó mi padre mi madre así que yo estoy aquí con Morelos aquí nació la historia de mi familia aquí se unieron o nos unimos entonces yo quiero decirles que haber recuperado este destino de bodas no es cualquier cosa porque la gente también tiene otra percepción de Morelos que puedes venir a un concierto que está cerca del estado de Guerrero que lamentablemente tiene una pésima situación en su seguridad pero que estando en Morelos y sales a la una de la mañana o dos de un concierto no te va a pasar nada no ha pasado nada que lamentar porque hemos mejorado nuestra seguridad porque la gente yo sé que está igual que antes está bien no hay peor ciego que el que no quiera ver pero yo les pregunto quién viene a tirar su dinero y hacer plazas comerciales por seis mil millones por nueve mil millones por tres mil millones invertir en industrias si no tienen confianza una sola cosa les digo Brixton es japonesa y fuimos a Japón y que nos dijo el ejecutivo de Brixton que tiene años viniendo a México hoy vamos a invertir y ampliar nuestras inversiones en Morelos porque nosotros nos fijamos en el tema de la seguridad son obsesivos de eso porque en Japón el tema de la seguridad es un tema primordial de su vida cotidiana y que generamos también de percepción el tema laboral que le pasaba a los amigos empresarios que querían invertir en Morelos y apenas anunciaban y ya estaban emplazados a huelga llegaba un sindicato con una bola de amigos que se dedicaban a extorsionar que emplazaban a huelga o a la empresa y muchos cancelaban sus proyectos y se iban porque era un clima terrible de falta de certeza jurídica cuando se quería invertir escuché a los empresarios me dijeron un consejo laboral órale abogados laboristas los empresarios y los sindicatos y los ponemos de acuerdo vamos a limpiar las juntas se acabaron los conflictos y aquí decidimos hoy quien preside la junta fue propuesta de empresarios de sindicatos y abogados no del gobernador este acuerdo nos ha permitido paz laboral y ahora con la mejora regulatoria que ganamos el primer lugar hicimos algo que empezamos sin pensar que iba a repercutir en la mejora regulatoria porque hemos hecho reglas también de rapidez en inversiones hoy somos el primer lugar no dicho por nosotros vino el presidente nacional del consejo coordinador empresarial Juan Pablo Castañón y dijo Morelos ganó el primer lugar en mejora regulatoria hoy es más fácil invertir en Morelos que en ninguna parte del país esto es posible también quiero decirles también algo que es destacable que hay muchas cosas destacables pero decirles algo cuando estaba yo platicando siempre con mis amigos y yo tengo una gran interés por la ciencia y la tecnología el siglo XXI es el siglo de la innovación no de la industria estamos ya en el signo el XX fue el siglo pasado fue el de la industrialización hoy son altas tecnologías innovación aquí anda un empresario cuyo padre tiene todo una patente que es el que cuida cubre los ductos de combustible de todo el mundo vive en Morelos y trabaja en Morelos y su hijo ahora está aquí y trae un proyecto para hacer satélites aquí satélites del tamaño de un celular cuando me lo enseñaron dije yo me están vacilando no si son tres o cuatro teléfonos celulares puestos en el espacio y son los que pueden conectarte con una rapidez y una agilidad enorme y se van a instalar aquí y tenemos a los mejores energía solar están instalados aquí aquí al ladito este parque fue una buena idea pero se quedó incipiente hoy está casi al 100% ¿saben cuántas qué lugar tenemos en México hoy? somos el estado que produce más patentes ¿sí o no? ¿qué es patente? es el invento de estas cabecitas metidas en laboratorios todos los días investigando 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 y aquí tenemos casi 40 centros de investigación e institutos de investigación ¿y qué están produciendo? conocimiento ¿y qué pasaba con ellos? pues si bien les iba por internet o por otro tipo de eventos tenían contacto con empresarios hoy tenemos una sinergia en la plataforma económica de Morelos que es economía del conocimiento y estos genios que están en laboratorios están produciendo economía para nosotros la feria alternativas verdes que hacemos aquí cada año el centro de negocio ¿saben cuál es? patentes institutos y centros vendiendo patentes inversionistas comprando patentes es economía del conocimiento hoy estamos colocados como el estado en el país que más patentes produce y economía del conocimiento y no éramos eso había institutos había investigación pero no había la sinergia de una política pública por eso ahora estamos produciendo algo que no se ve pero se produce y que vale mucho para el desarrollo y que al rato van a tener acceso ustedes también como empresarios porque las tecnologías y la innovación son fundamentales y estamos produciéndola en Morelos nos conectamos después de 40 años nos reconciliamos con los investigadores de Morelos con los institutos parecían ajenos a Morelos hoy son parte de la realidad económica de Morelos y somos una potencia e innovación tecnológica cosa que no éramos hace cinco años esto es muy importante porque nos coloca en la economía de vanguardia en el mundo y en el estado y en el país y quiero terminar diciéndoles que todo esto es un tema de confianza porque hechos son amores y aquí están las evidencias hoy estamos mejor o peor mejor mejor una economía que ha crecido más con más turismo con mejores accesos al estado con más condiciones para ser mejor creamos hacer este balance porque Elena y yo y el equipo que me ha acompañado estos cinco años próximos seis nos vamos en septiembre terminamos nuestro periodo yo creo que hay que hacer un esfuerzo por escuchar las propuestas por ver cuáles tienen mayor congruencia y nos conectamos para adelante no estoy planteándoles nada simplemente quiero que me entiendan todo esto que hemos hecho juntos yo quiero que siga porque yo aquí sigo yo aquí vivo y aquí viviremos Elena y yo no nos vamos a ningún otro lado aquí hemos vivido y aquí seguiremos viviendo y lo seguiremos viendo a todas y a todos a los ojos diciéndoles que la experiencia que compartimos fue extraordinaria fue gratificante de las mejores que hemos tenido en la vida haber servido a Morelos haberle servido a ustedes haber sido útiles a ustedes en sus proyectos y sueños y hacer que el gobierno se entienda que sirve cuando sirve que el gobierno no funciona cuando trabaja con la gente cuando trabajamos como hicimos con ustedes hoy tenemos mejores condiciones sigamos adelante tengamos la decisión en nuestras manos y no nos equivoquemos salgamos con un Morelos más fuerte que siga creciendo para arriba que no vaya para atrás ya nos levantamos este es un proceso y como todo proceso requiere continuidad requiere mantener el ritmo ya tenemos rumbo mantengamos el ritmo amigas y amigos de parte de Elena y mío y de todo mi equipo de gobierno gracias por habernos acompañado en estas políticas y habernos permitido servirles porque ganamos todos ganó Morelos ganaron ustedes y ganó toda la gente de este estado muchas gracias y sigamos trabajando juntos en esto que nos queda cinco años reconstruyendo la confianza en Morelos y sigamos Gracias por ver el video